Lo cierto es que leer el titular de esta noticia asusta, pero puede llevar un poquito a equívocos. PlayStation 4 y Xbox One podrían aliarse para su éxito en China. Curioso titular. Curioso titular no, escandaloso titular. La verdad es que, bueno, una noticia que resulta sorprendente y que por supuesto vamos a explicar. Sabemos que los videojuegos se venden muy bien en algunos países, pero no en todos. Hay videoconsolas que tienen muchas dificultades para llegar a otros mercados. Por ejemplo, en el caso de China. Y ojo porque vamos a hablar de un acuerdo que hay entre Microsoft y Sony para que sus consolas, Xbox One y PlayStation 4, formen parte de ese Shanghai Media Group de cara al lanzamiento con éxito en China de dichas consolas. Digamos que la noticia ha aparecido en portales como Kotaku y bueno, empezaban a nombrar detalles el pasado mes de septiembre que aseguraban que el acuerdo está muy cerca de lograrse. Best TV es quien ofrece servicios de televisión para internet en China y es el socio de Microsoft, que ya lanzó su máquina en septiembre de ese mismo año, pero el socio de Sony en estos lugares es Shanghai Oriental Pearl Group. Son precisamente dos marcas las que se fusionan, ¿vale? Digamos que son los socios de Microsoft y de Sony en este país los que se fusionan. Por tanto, digamos que en definitivas cuentas para nosotros es como si fuese una fusión entre PlayStation 4 y Xbox One en el mundo de los videojuegos. Algo curioso, algo la verdad es que es calabrante de escuchar. Y muchos diréis, ¿pero esto por qué? ¿Para qué se hace esto? Bueno, la idea es mejorar la entrada en el mercado de estas dos máquinas con la utilización de los esfuerzos conjuntos de todas estas empresas que al mismo tiempo dependen de Shanghai Media and the Entertainment Group, empresa de la que la nueva organización que abarca a las dos, como es lógico, sería subsidiaria. El líder de esta última empresa, de hecho, declara que no importa si el consumidor se inclina por comprar Xbox One o PlayStation 4, que lo que realmente importa es que quieren expandir el desarrollo de la industria del videojuego en dicho país. Bueno, curiosa noticia, curiosa unión, ¿qué pasaría si se uniesen estas dos consolas en el resto del mundo? Yo creo que nada bueno, desde luego, esto, en serio, nos perjudica a los usuarios, nos beneficia que haya competencia.